Las distintas organizaciones sociales tienen todo dispuesto para la conmemoración del Día Internacional del Trabajo para este primero de mayo. Nosotros los obreros en Barranque del Material Medio nos hemos preparado con una gran marcha para conmemorar el primero de mayo. El punto de concentración es en la puerta de fertilizantes de Colombia a las 8 de la mañana. Ahí se va a hacer una oración por parte de Monseñor. La Central Unitaria de Trabajadores CUT se halla al frente de lo que será la coordinación de esta marcha de los trabajadores, cuya partida será de nuevo la puerta principal de Verticol. Y saldremos los obreros y las obreras marchando vía hacia el barrio del Boston para coger la principal, para llegar al bambú. Bajamos por todas las 52 para llegar a la esquina caliente. Ahí volteamos y cogemos la vía al puente elevado para llegar al punto de concentración, donde se van a hacer todos los actos en la Unión Sindical Obrera, donde históricamente ha llegado la gran marcha del primero de mayo a la Unión Sindical Obrera Uso. Ya en la sede nacional de la Uso se dará lectura a la proclama del Día Internacional del Trabajo y seguidamente se cumplirá un acto político y cultural como ya es tradicional. A todos y a todas, los obreros, las obreras, a los desempleados, a las organizaciones sociales, políticas, indígenas, estudiantiles, para que participemos de la gran marcha de punto de concentración, puerta de fertilizante y punto de llegada en la Unión Sindical Obrera Uso, para que allá conmemoremos el histórico primero de mayo. Al cierre de la jornada se tiene previsto el acostumbrado Sancocho Comunitario al que participan todos los que marchan en esta conmemoración del primero de mayo. ¡Suscríbete al canal!